Perdona, se llama. Dije a ustedes que el nivel estético del programa iba a caer dramáticamente. Tenemos a Antonio Estotado. Muy buenas noches. Buenas. Y eso que el faltón soy yo, pero en fin, ha empezado... No, pero es que bueno, esa chica almudena era una cosa muy... Pero es que esta no vio que no hace falta ni recalcarlo. ¿Para qué le vas a llamar feo si es feo? Antonio Estotado es jurista, filósofo, escritor y ganador del último premio Espasa de Ensaño. Peor dotado que tú, el premio. Son 5 kilos nada más, frente a los 60 o 50. ¿Cuánto eran? 50. Todos son adelantos de derechos de autor. Pero no son reales premios. No son reales premios, pero se los dan de golpe. ¿Y qué se hace con la pasta del premio? Yo distribuirla en dos años para que no me castigue Hacienda. Buen consejo. ¿Qué cuenta usted en Caos y Orden? Pues... Leas el libro, ¿no? Léalo. Es un poquito apretadito el asunto, pero vamos a decir que... Se va a hacer película, se va a hacer película, Antonio. Creo que sí, va a ser una película muda y además... Así no tienes que leerlo, venga. Yo no tengo que leerlo ya. Veré la peli. Digamos que antes el orden se parecía al orden de que... No sé, de un cuartel, de un monasterio, donde llueva o haga sol, haga frío o calor, las órdenes se mantienen. Ahora hemos cambiado y el concepto que tenemos del orden es no jerárquico y no centralizado. Por ejemplo, una red. Una red, una red de pesca, tiene orden, pero no tiene centro. Tiene nudos, pero ¿dónde está el centro de esos nudos? Por eso Aznar no juega, no va a pescar, sino que juega al pádel, porque la red no tiene centro. Vamos a hablar de la clase política, ya que he enlazado muy ingeniosamente con Aznar. ¿Qué lista? Usted dice que la clase política está llamada a desaparecer. ¿Por qué? Ahora es especialmente importante esto porque está la clase política otra vez en danza con las elecciones. Claro, claro. Está realizando la coreografía de cada cuatro años. Que en realidad son cada dos, puesto que también están las elecciones locales. O sea, tenemos un circo cada dos años. Está llamada a desaparecer porque en realidad tenía una estructura anterior a la máquina de vapor. O sea, las noticias y las personas se movían... La noticia fue pregonero y las personas, pues, por barco de vela o diligencia. Ahora no es así. Vamos muy deprisa. Y entonces la razón de delegar ha desaparecido. Ya no... En otras palabras, lo que usted quiere decir es que a partir de ahora con el Internet estaremos votando todo el santo día en cada una de las cuestiones que se nos plantean. Claro. El gran secuestro de la democracia, que por otra parte ha sido un enorme éxito para la condición humana, es que resolvimos que votar personas permitía no votar cosas. Ahora volveremos a votar cosas, asuntos, en vez de personas. Y aparte de votar personas, porque siempre será necesario delegar. Igual que, por ejemplo, cualquier comunidad de vecinos tiene que tener un presidente. Pero ese presidente no cobra, ni puede ser presidente vitalicio. Es una diferencia muy importante. Por ejemplo, si yo, mi mujer, acaban de nombrar la presidenta de la comunidad de vecinos... Eso es una de las cruces mayores que le pueden caer a uno, ¿eh? Y si ella quisiera... Ojo que es presidenta, ¿eh? Y si ella quisiera vivir para siempre... Señor presidente. Bueno, pues sería raro. Yo creo que acabará sucediendo lo mismo con la clase política, porque por una parte les debemos esta transición. Antes, tomar en cuenta que quienes mandaban eran los que mandaban. Ahora están los que mandaban y además la clase política. Bueno, a nuestro auditorio le interesa muchísimo todo esto, como se aprecian sus caras. Pero, de lo que vamos a hablar, de lo que yo quiero que hables del tema que le ha hecho famoso, que son las drogas. Entonces, ¿usted es famoso por ese tema? ¿Lo ha abandonado ya estos estudios que hizo sobre las drogas, donde se metía de todo para poder hablar de lo que conocía? ¿O es un tema que ya ha dejado, digamos, a sus hijos, por ejemplo? A los que instruyó, creo que, concienzudamente. ¿Cómo está ahora su relación con las drogas? Voy tomando cada vez menos. Voy haciendo ejercicios de moderación. ¿Ahora mismo para venir aquí, qué se ha metido? Un par de cervezas en el nicho este. ¿La droga legalizada? No, era un poquito, un chupito de whisky. Ah, un chupito de whisky. Me parecía que me ha comido. Descríbanos las sensaciones que esos brebajes le producen ahora mismo. ¿Qué está viendo? ¿A mí me ve? Una expansión del ánimo, una expansión general, inconcreta, del ánimo, que, por una parte, trastorna, digamos, las anticipaciones, o sea, las anticipaciones van siendo desueltas. ¿Esto le pasa a uno por la vez una cerveza? No, dos cervezas con un chupito. Es que, en la mezcla, en la sabia mezcla de proporciones está... Se te anticipan las participaciones. Se te anticipan las participaciones, sí. ¿Estuvo usted estudiando las drogas hasta en Viena, en un departamento de narcóticos, no? Bueno, aproveché unos contratos como traductor en la JIFE, en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, para meterme en los archivos y enterarme de qué iba el rollo. ¿En los archivos? ¿Pero había sustancias allí o qué? También había un laboratorio, es cierto. ¿Y en Viena, por ejemplo, qué cato? En Viena no caté nada en el laboratorio, porque, en realidad, las cosas que tenían en el laboratorio eran elementalidades, como cocaína, heroína, etcétera. Eso son elementalidades. Sí. Las drogas, digamos... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué le dice usted a sus hijos sobre la droga? No les tengo que decir nada. Ellos saben bastante. Me parece que, a lo tonto, a lo tonto, la gente joven ahora, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, tiene mucha más información que tenía hace 10 o 20 años. Podemos felicitarnos, congratularnos de eso. Muchos se pasarán, porque todos nos pasamos en todo, pero menos que antes. ¿Usted cree que acabará ocurriendo que las drogas son políticamente incorrectas, como está pasando con la nicotina? Van a empezar a ser políticamente incorrectas las correctas y van a empezar a ser correctas las incorrectas. Bueno, vamos a ver, que se ponga esto un poquito más interesante. Experiencias con la policía con el tema de drogas. Lo trincaron en Argentina una vez, ¿no? La salida de... Ya no ha sido un programa de televisión. Fue lo mismo que Garzón con Pinochet, solo que en mi caso fue el fiscal general de la República Argentina, Romero Víctor Ica, que por cierto está en la cárcel. ¿Y usted fuera? Y un juez... Por consumir drogas. Y un juez o Yarvide, Norberto Yarvide, que también está en la cárcel, acusado de asesinato. ¿Pero qué dijo usted en ese programa de televisión? Le chantajeaban al juez Norberto por unas desviaciones sexuales, y entonces decidió matar al que le chantajeaba y el que... ¿Qué desviaciones en el que no? No murió del todo y, en fin, se creó un lío. ¿Qué estaba usted diciendo en ese plato de televisión para que fueran a buscarle...? En ese plato de televisión, lo que diría, si ustedes me dejaran tiempo suficiente, que él fue un programa de hora y media. No tenemos hora y media, tenemos apenas tres minutos. Titulares... Es que está un poco molesto porque he dicho que era un poquito aburrido lo que decía. Titulares de la detención. Titulares de la detención. ¿Handones votado detenido por...? Indagarán al criminal filósofo Farlopero. ¿Farlopero? Eso son por lo menos 15 años, tú. ¿Y qué es Farlopero? No, hay algunas más. Maradona, tenemos un juicio contra Maradona. Lo que pasa es que ahora, como se ha puesto tan raro y tal, o sea... Usted con un golpe de vista sabe... Maradona lleva un sostén y una tripa. Sí, sí. ¿Con un golpe de vista sabe lo que se ha metido Maradona? Yo creo que lo que se ha metido es lo que se mete un niño cuando no le hacen caso. O sea, tiene un berrinche por falta de atención. Un berrinche por falta de atención. Está bien eso. También ha estudiado psicoanálisis, se nota, ¿eh? No, no. Pero si es que a mí me parece que efectivamente Maradona, después de ser el pibe dios, se ha convertido en un pibe gordo que no pega un palo al aire y que, claro, está desesperado, ¿no? Y ha cumplido añitos. Es que cuando no se disfruta ni la ebriedad, ni la fornicación, ni el conocimiento, uno come y come y come. Ahí, vamos a establecer una pequeña comparación entre el body de Maradona que todos ustedes tienen en la mente, en la retina. Sí, sí. O sea, el body se ha visto pasear Maradona con sus dos hijas. Ha habido una foto que ha publicado por todos lados y tal. Con el body del profesor Escotado, que no es ninguna tontería. Vamos a ver un pequeño vídeo de una composición de Antonio Escotado con mil dolores pequeños. Qué horror. De la puerta de mi recopilidad, mi exclusiva publicación. Me dijo yo a quien, que pueda o no cruzar esta montaña. Soy un esposo verano. Y las lindas de mi piel me gustan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De cualquier país. De cualquier país. Vamos a hablar con las personas. Es la primera vez, Fernando, que entrevistamos a un convicto por tráfico de drogas que no se quita las gafas ni cuando se despelota. Sin embargo, en lo más plus se las ha quitado. Un aplauso porque se han quitado las gafas de aquí. Eso demuestra que le inspiramos confianza, ¿no? Absolutamente. ¿Por qué estamos de pie? ¿Quién ha quitado a Polanco? Nadie. Pero por si acaso alguien lo compra. Pero es que es un respeto por lo de las gafas. Ah, por lo de las gafas. La letra de la canción es de la piel pa' dentro. Mando yo. De la piel pa' dentro mando yo. Que es un poema suyo. ¿Qué quiere decir? No es un poema mío, es un poema anónimo. Que me contó Alexander Sulgin, el que inventó el éxtasis y todas las otras obras de diseño de tipo psiquadélico. Me dijo que una vez, al terminar una charla, alguien le dijo eso. Yo lo único que hice fue traducir el texto inglés. Entonces, básicamente quiere eso decir que yo con mi cuerpo pa' dentro hago lo que me da la gana. Claro. El comienzo del poema dice, las lindes de mi piel me son más sagradas que las fronteras de ningún país. De la piel pa' dentro mando yo, etc. Eso es lo que usted quiso decir. ¿Hay que saber matemáticas para leer caos y orden? No hay que saber matemáticas, hay que estudiar matemáticas. Sobre todo hay que salirse del círculo vicioso este de los estudios de segundo grado y universitarios porque verdaderamente una de las cosas que he intentado demostrar ahí es que después de los ordenatas, después de la memoria, de la potencia de silicio, de los cerebros de silicio, ya todo esto que parecía como sagrado, divino, la quinta esencia del espíritu humano, esto lo hace cualquier ordenador de bolsillo, cualquier calculadora de mano, a toda velocidad, o sea, a nuestros hijos, a nuestras hijas, les tenemos que enseñar unas matemáticas creativas, unas matemáticas adaptadas al siglo XXI, en vez de estos coñazos newtonianos, galileanos, que pretenden ser exactos y predictivos y que no son ni exactos ni predictivos. Es decir, que los profesores de matemáticas, tal como nos enseñan las matemáticas hoy en día, son un asco. No, deberían actualizar sus conocimientos. Es como si te enseñaran historia en el Renacimiento. Claro, es que también, por ejemplo, en historia nos quedamos con Isabel II, o como muchos diríamos a la generación del 98, no nos interesa eso, nos interesa saber lo que pasó el año pasado. Claro. En todos los campos. Lo que pasó durante esta última semana nos lo resume Arangüena, que también es de Benavente, o eres de... Cerca de Benavente. Cerquita, cerquita, o frontera. De la piel para un lado, Valencia, Benavente, cerquita. Cerquita. Bueno, ¿qué es lo que nos traes? Está buscando en los periódicos algunos anuncios por palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las provincias aparece el otro día, hechicera y vidente con bola de cristal, consulta a domicilio. Es curioso, no es como una telechicera. Tú llamas y te aparece con la bola rodando, te viene a casa y te cuenta lo que tú quieras oír. El otro día hablábamos de oficios raros, como por ejemplo, estaba Caravistero, Regatistas, que eran los que hacían rozas. Pues este es, solicito fresadores, que todo el mundo sabe que no son gente con fresas ni cosas por el estilo, y mandrinadores, de 20 a 45 años. ¿Sabe lo que son mandrinadores? No. Ni especialistas en mandriles ni nada por el estilo. Esto es gente que trabaja con una maquina que se llama mandrinadora, que es hacer agujeros más grandes. Pero bueno, no puede tener más de 46 años. ¿Más grandes de qué? ¿Más grandes que la televisión española? Sí, son agujeros. Más grandes. Será imposible. Ensanchar agujeros. Bueno, fábrica de calzado necesita impostureros. ¿Tiene impostura o que imposta la voz o que...? Yo miraba el diccionario, imposturero no aparece como oficio. En el de la RAI. Son unos impostores. Impostores, sí. Bueno, pues gente, ¿no? Bueno, pues para fábrica de zapatos. Vale. Otro. No se sabe lo que son impostureros. Yo no sé. ¿Profesor? ¿Usted tiene alguna teoría acerca de...? ¿Imposturero? Sí. No, no. Me suena impostura, pero la palabra parece demasiado indigna para la dignidad de ese oficio. ¿Puedo ir a buscar a alguno que sepa algo de imposturero? Mira a ver si encuentras a alguien que sepa lo que quiere decir imposturero y si lo encuentras nos avisas. Urgente. Se necesita una persona. Trabajo estable. Impresentible tener buena imagen y ser responsable. Perdona, sigue. Conocer bien Zaragoza y alrededores y comprar moto de la empresa de 250 centímetros cúbicos. Se puede pagar con crédito rápido o al contado. Esto es lo que se llama vender la moto, ¿eh? O credimorro, ¿no? Porque, vamos, me asombra. Credimorro. Te dan trabajo, pero tienes que comprar primero la moto. Este es curioso. Teleconsejo. Tú, por ejemplo, te ofrecen otro trabajo, no sabes si cambiar o no, y en vez de consultar con tu pareja o con la familia, llamas al teleconsejo y dices, ah, pues cambia el teletrabajo. ¿Que te sale mal? No hay problema. Llamas al telecabreo. Llamas al telecabreo, le montas el pollo y ya está. Eso te lo has inventado. Que no, esto... ¿Cómo va a haber algo que se llama telecabreo? Es el cornollama si quieres. Sí, telecabreo, ¿quién es a estas horas, hombre? Menudas horas son de llamar. ¿Oye? ¿Quién eres, Ramón? Me he quedado con tu cara ya, ¿eh? Pero si es que es una cosa increíble esto, hombre. Llamando pasadas las ocho de la tarde. ¿Qué hemos cerrado ya, hombre? Ya tengo unas tostadas hechas. Pero que esto es increíble. ¡Piérdete de vista! Ah, pues es la verdad. Bueno, más, el correo del 19 de enero, para que creas que son verdad todos. Chico de 29... Estos contactos. Chico de 29 años, conocería a chica que no le guste el ambiente nocturno, para salir en plan tranquilo, si te apetece, quedamos. ¡Oye, qué aburrimiento! Esto es cuando el orden... A lo mejor salía como vampiro antes. No es nada caótico. Es el hombre lobo, algo así firmado. Bueno, este otro también. Este no está aburrido. Hola, mi nombre es Manuel, soy pescador. Busco pareja estable de 50 a 55 años. Yo tengo 32 años, pero pienso que la diferencia de edad no importa cuando realmente existe algo. Este parece que le gustan maduritas o que tiene un complejo de hipo, de esto como se llama, ¿no? Complejo terrible. No especifica si la pareja es homosexual. No, no dice nada. O sea, que a lo mejor el profesor está incluido en sus gustos. Puede ser. Por la edad... ¿Cómo? Por la edad, basta ya. Basta. Heraldo de Aragón, el 4 de noviembre. Lo hago todo con mi boca. Esto yo no sé muy bien qué es, si es un ventríloco, si es un cantador de vinos, un flautista, un conferenciante, un pregonero de fiestas... Bueno, otro. Este aparece también Heraldo de Aragón, el 18 de enero. ¡Este hueón! Niñatas macizas, imbragas, con el frío que hace. Chicas de pueblo. Somos siete. Chicas de pueblo. Todas hermosas, como los siete magníficos, ¿no? Esto suena un poco como la sección de ganado, casi, ¿no? Da un poco la sensación de que es la zona de ganados del periódico, pero no. Son siete chicas hermosas, las siete magníficas. Además, imbragas, con lo bonito que es quitarle las braguitas, ¿no? Déjate decir tonterías. Son de pueblos, o sea, con coloretes, supongo, se refieren. Otro. El correo, 19 de enero. Vendo avestruces reproductores de tres años. 60.000 pesetas. Esto es curioso porque ya en las secciones de ganado casi no aparecen vacas ni ovejas ni tal. Venden avestruces, venden cosas como, por ejemplo, este otro. En Norte de Castilla. Vendo chivos enanos del Tíbet. ¿Qué pensará el Dalai Lama? ¿Os imagináis dentro de diez años por ahí los rebaños en el campo todo de chivos enanos por ahí, con pastores pequeñitos también? Y ya el último. Este es muy curioso. En Norte de Castilla, el día de enero. Cambio caballo de tres años documentado por moto en buen estado a partir de 125 centímetros cúbicos. Es alguien que se hartó de llegar tarde a todos los sitios. Y qué pasa, que es documentado el caballo. Sí, no sé, este puedes, con carta verde, esas cosas que... Con carta verde, bueno, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido un verdadero gusto, profesor Antonio Escotado. Siempre nos encanta tener a gente como usted en el... Con gente con más luces que nosotros. Es importante recalcar, niños, que el libro viene con estampitas. O sea, que no hace falta... Lo podéis comprar y no leerlo, solamente mirar las disfrutaciones que son, no del propio autor, pero sí seleccionadas por Antonio Escotado y a todo color. Es premio Espasa de ensayo de 1999, lo que es una cosa seria, lo que no detrae de su excelente humor cuando viene por aquí. Volvemos mañana a las 8, a la misma hora, con Óscar Gallardo, de fama internacional, porque es un motero. Victoria Prego y Juan Diego Voto. ¡Hasta mañana! Adiós.